¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio. ¿Qué está pasando? ¡Los muy malditos! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡No manches, Fede Lobo! Como que la historia ya se estaba volviendo monótona, ¿no? Pero veo que ya aparecieron chuletas. Me quedaré otro rato más. ¡Oh, wow, wow, wow! Buena pregunta. ¡San! Mayane... ¿No se puede ser algo? ¡Oh! Todos sabemos a dónde va esto. ¡Directo al final! ¡Y viajó en el tiempo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Eso fue todo un éxito para mí. Pues sí, güey, no mames que no ves ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Pero tampoco me cuentes tu vida Sí, sí, por qué no Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras que nos ayuda Cágala, cabrón, y te mato Sí, no es broma ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Detalles, señor, usted no se fije en los detalles ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué? 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 Charles, el mundo no es el mismo de antes Yo, yo lo siento, pero me tengo que reír ¿Quién皮?, Jesús, ¿an qué? ¿Quién皮?, Jesús, ¿an qué? ¡Quién皮! ¡Quién皮! ¡Que pedo, que pedo! ¡Que rico! ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces Ay, no, se viene la muerte, se viene la destrucción Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Así me gustan las mujeres, que sean chingonas, así, que me carguen Amigo, te sorprenderás Señor, qué suerte tienen algunos Ahora sí, regresando a la historia No, es que no se anda con mamadas No, no sé, que sea, no se va con mi que... Maya no, que se lamentan las mujeres Mteno sinUB ¿En qué no se lleven? ¿Lo más que no llame? No, ¿qué pasa? ¿Kafá, tú? ¿Qué pasa? Se tira el sueño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabes el error que acabas de cometer, muchacha Chúpame, chúpame todo Señor, no se bajen los pantalones, está en un lugar público Que norteño que salió el colunga, cabrón Vaya, que gran historia, gracias a Kennedy que salvó al mundo Vamos a festejar No señor, la historia aún no acaba Mames que continúa Ah, ok Mayané, por favor, Mayané no tuyoza va a随して, oréga tuyo y te goda ni shito ite No Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza Se ve que se compita, es gay, ¿verdad? Sí Oiga, pero pues, ¿quién le dijo que es gay? Ah, no es Ah, Asahi Oh, o nee-chan mo, Asahi no Suji no himits o shiritai zo Sí Espera, ¿qué? Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió ¿Aquí voy? No sé de ese señor, ¿por qué se está quitando la red? No sé de ese señor, ¿qué se está quitando la red? Hay algo se traen en esta serie con los hermanos Que locura, que caos Que candente ¡Suscríbete al canal!